En los abundantes paisajes de onda, por las montañas y caminos destapados, transcurre Don Octave, un pescador que a las 5 y media de la mañana se levanta para alistar a sus hijos y alternamente preparar sus elementos para la pesca. Sale a recorrer los largos y rocosos caminos y quebradas, para finalmente arribar su lancha en el río Magdalena, esperanzado de conseguir los más frescos y grandes pescados para llevarlos a la venta y así obtener el sustento para su familia. Sin embargo, afirma sentirse afectado por la situación económica actual del municipio con la llegada de las nuevas franquicias colombianas como de uno que ha hecho entrar en descenso la venta de incluso la famosa plaza de mercado que contiene productos frescos y el trabajo arduo de los agricultores, pescadores y ganaderos que como él empiezan a tener problemas para la comercialización de sus productos, teniendo así que acudir a trabajos alternativos e informales como los puestos en la calle con frutas y abandonando la plaza de mercado con el fin de obtener dinero con la llegada del turismo.